bienvenido a otro vídeo en el vídeo de lo voy explicando tres cosas que tienen que hacer antes de comprar un producto para enviarlo para amazon así que comencemos comencemos el vídeo y como siempre aquí tengo mi compañero fiel que cada vez que hago un vídeo siempre está conmigo y aprendiendo igual que ustedes bienvenido mi nombre es el billeta venida de amazon por próximamente un año en este en este canal estamos enfocados cómo vender amazon hostels y online arbitrage en el vídeo de hoy le voy a estar explicando como le dije tres cosas que tienen que hacer antes de comprar un producto lo primero que tienen que hacer antes de comprar un producto para amazon ya encontraron un producto están seguro que éste es es el paso que tienen que coger lo primero es asegurarse que puedan vender el producto puede hacer lógico para muchos pero puede hacer un paso que se nos puede olvidar lo primero es y la amazon ponerle ese eisen o usar el cello centro app y escanearlo y poner o ponerlo a la computadora y asegurarse que cuando ustedes vayan y pongan ese producto no tengan nada que diga restringido aquí les voy a dejar una foto de cómo parece algo restringido como sólo pongan o también pueden haber y haber algunos vídeos que puse sobre eso y el principio les enseñó algunos ejemplos de productos que no pueden vender eso es lo primero que tenemos que saber porque no queremos comprar un producto y hicimos los análisis y todo y después nos dimos cuenta que cuando vamos vamos vayan a poner el eisen nos dimos cuenta que no podemos venderlo sólo a eliminar ese error y lo primero que tienen que hacer es asegurarse que usted puedan venderles el producto como nuevo bueno es el modelo que yo uso yo no vendo cosas nuevas y siempre me aseguro que cuando ponga ese ese diga nueva otra gente usa en otro modelo que usado 9 otros otras categorías no pueden vender pero yo lo uso nuevo si usted ven en otra categoría asegúrese que si está usado o lo ven han usado asegúrese que cuando usted dice en ese producto usted tengan la opción de listar ese producto como usado o como nuevo cualquiera de los modelos que usted venda en amazon y es el primer primera cosa que tienen que hacer antes ordenarlo lo segundo que deben de hacer antes de ordenar un producto es tienen que crear su shipping plan yo hice un vídeo hice dos vídeos una primera parte una segunda parte que explica ese proceso y lo que quiero decirles tienen que crean que usted no haya ordenados el producto y lo quieren comprar pero antes de comprarlo y antes de que le llegue a la casa lo primero que tienen que hacer es crear su shipping plan la razón que usted tiene que crear su shipping plan es porque a veces algunos productos requieren que usted lo empaque bien use polibax bolsas de sofisticación porque amazon lo requiere eso o puede hacer que también su producto sea hazma que quiere decir que tenga que pagar el shipping para mandarlo para amazon porque amazon no usted no tiene el descuento que ama soledad si los productos son hazma también con hazma quiere decir que si usted compra un producto y después se da cuenta que hazma no y mucha gente no puede vender hazma de una vez tiene que ser aprobado por amazon si usted no quiere hacerle ese error de ordenar un producto y de poco un producto le llega que usted ponga el comienza a hacer su chip en plan se descuento de cuenta que el producto de hazma o el producto necesita un tipo de especialidad empacando que depende de a qué precio usted lo consiguió tiene que comprar otra cosa para empacar lo puede hacer que pierde la ganancia que usted encontró con el compreso producto y no puso en cuenta estas cosas que le salieron por no crear su chip en plan lo segundo es crear su chip en plan asegurarse que amazon no requiera que ese producto requiere que sea hazma o que tenga o que tengo que necesite otro tipo de especialidad como para empacarlo y enviarlo a amazon por ejemplo yo tengo algunos productos que necesito que son líquidos o necesito la bolsa de suficación ponerlo ahí y sellarlo una bolsa de esa depende de donde usted la compra el cuesta de 10 dólares a 12 dólares obviamente una cantidad grande pero ya eso usted está agregando 50 centavos hasta un dólar a ese producto que usted encontró y la ganancia más grande de dólares y ahora me di cuenta que necesito eso la ganancia va a ser de un dólar de un dólar y no vale la pena sólo segundo para eliminar y asegurarnos que nuestra ganancia esté bien y que no haga otro tipo de inconveniencia lo segundo es hacer su chip en plan antes de ordenar el producto lo tercero y lo último que tienen que hacer antes de ordenar un producto para amazon y yo soy culpable a mí a veces muchas veces se me olvida también pero lo tercero que debe encontrar obviamente ya vamos a repasar lo primero es asegurarse que puedan venderles el producto lo segundo es asegurarse crear su chip en plan para asegurarse que no haya ningún tipo de necesidad que ese producto necesita para mandarlo para amazon y lo último es usar cupones usar sus extensiones de cupones y buscar cupones y pueden encontrar para ese producto para la tienda de que te lo voy a comprar yo soy el culpable de eso me muchas veces se me olvidan de poner la notificación de activar la notificación de los cupones en la página o si usted hace el retail arbitrage asegurarse de preguntar a alguien que está ahí si conocen a alguien para aplicar esos cupones porque con los cupones para porque los cupones pueden ganar más ganancias obviamente son usar cupones yo tengo algunos vídeos un vídeo creo que explica la aplicación la aplicación de cupones que uso también abajo siempre dejó todas las aplicaciones las aplicaciones que uso de los cupones que pueden usar esta pista y veis cualquiera que usted haya conveniente usted úsela cuando usted está haciendo online arbitrage para así usted gane más dinero y obviamente tenga más descuento cuando ordene el producto a veces a mucha gente se le olvidan y están perdiendo 1 o 2 dólares o cualquier cantidad obviamente depende de la cantidad que usted esté ordenando a mí muchas veces me ha pasado que se me olvida y si seguimos así a través del año estamos dejando mucho dinero que que no estamos usando ahí y especialmente con un producto necesita especialidad empacando puede hacer que usted pague especialidad empacando con con el descuento que usted aplicó y la ganancia que se va a ganar solo tercero es usa su cupones un poco de cupones activa su notificación la aplicación de cupones que tengan en la computadora o si van a ser online retail arbitrage asegurarse que no es que haya un tipo de cupón para poder aplicar a su orden pero si no hay cupones obviamente no hay más opciones pero siempre asegúrense de que usted estén tengan en mano la mayor cupones que usted puede encontrar y aplicar antes de ordenarles producto bueno eso fue todo por el vídeo de hoy fue un poquito corto pero creo que esas son tres cosas que tenemos que tener en mente con nosotros antes de comprar un producto para mandar para amazon porque puede ser que sean simples pero mucha gente a mí se me ha olvidado y no quiero que otra gente también se olvide y pase por estos problemas vamos a resumir a recuerden que las tres cosas es asegurarse que puedan vender el producto crear su chip plan para que no encuentren ningún otro tipo de cosa y asegurarse que el producto no necesita ninguna necesidad de amazon y lo tercero es obviamente usar sus cupones cualquier tipo de cupones que pueden aplicar a su orden y eso fue todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado si tiene alguna pregunta me lo pueden dejar en los comentarios abajo y sugerencias no se olvide de suscribirse y darle like al vídeo y estar atentos a las notificaciones de los vídeos que voy subiendo así que nos vemos en el próximo vídeo